Música No puedo, sacame la costumbre que hay de acá Gracias Mi amor Mi amor, me la llamo Gordo de Dios Vos decís Gordo de Dios, después yo voy a empezar a hablar que vos estabas hablando Ahora vos me has escuchado decir algo ahí Si, lo he escuchado porque le estoy preguntando Si, lo he escuchado Ahí está, ya está, con un abrazo Ya está Vamos a los niños, es un canter, papá Si, papá, un canter Déjame, firma ahí Dios quiere que no venga, David No, que no venga, que no venga, le voy a decir Mira, pierde de nuevo, luego no viene más López, de acuerdo a López, el quiseño lo fue a San Jorge Y en la idea de Julián, todos tienen que ver el que Ah, sí, el chico, el chico Ah ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Así estamos. ¡Ay no! ¡Bravo! ¡Bravo!